No te imaginas como duele, no sé si acaba de despertar No puedo sacar de mi mente, esos momentos de felicidad Ya no puedo más Nunca pensaba en otra historia, solo en los otros dos Y ahora me muero poco a poco, porque no supe cuidar El amor que me das, que tú me dabas Te quiero, te extraño cada día más Deseo tus labios cada despertar Te quiero, te extraño cada día más Deseo tus labios cada despertar Infieles Te pedía que me entiendas, por un tiempo nada más Pero elegiste tu camino, al que no puedo llegar Quiero volver a empezar Tú no creías que te amaba, y que jugaba con tu corazón Y hoy estoy solo en mi cama, con mi guitarra nada más Sin saber dónde estás, con quién estás Te quiero, te extraño cada día más Deseo tus labios cada despertar Te quiero, te extraño cada día más Deseo tus labios cada despertar Te quiero, te extraño cada día más Deseo tus labios cada despertar Yo te quiero, te extraño cada día más Yo deseo tus labios cada despertar Te quiero, te extraño cada día más Gracias por ver el video.